¿Necesitas reinstalar el sistema operativo en una Mac con procesador Intel? Puedes hacerlo siguiendo unos pocos pasos con recuperación de macOS. Antes de comenzar, asegúrate de tener acceso a una conexión a Internet, que tu Mac esté conectada a una fuente de alimentación y que esté apagada. Si usas un teclado inalámbrico, conéctalo a la Mac si es posible, o usa un teclado integrado o uno con cable. Para iniciar el sistema en recuperación de macOS, deberás elegir una de tres combinaciones de teclado, tan pronto como enciendas la Mac. Si presionas las teclas Comando más R, se volverá a instalar la versión más reciente de macOS que estaba instalada en la Mac. En la mayoría de los casos, recomendamos hacerlo. Si presionas las teclas Opción más Comando más R, se actualizará macOS a la versión más reciente que sea compatible con tu dispositivo. Si presionas Mayúsculas más Opción más Comando más R, se volverá a instalar la versión de macOS que vino con la Mac, o la versión más cercana que todavía esté disponible. Elegiremos la combinación Comando más R. Una vez que sepas la combinación de teclas que necesitas, enciende la Mac y mantén presionadas las teclas de inmediato, hasta que veas el logotipo de Apple. Luego, suéltalas. Es posible que también veas un globo que gira, u otra pantalla de inicio, si eliges una combinación diferente. Ingresa la contraseña de Firmware o la de Administrador si se te solicita. Cuando veas la ventana Utilidades, sabrás que se ha iniciado correctamente el sistema desde Recuperación de macOS. Selecciona Volver a instalar macOS. Luego, haz clic en Continuar y sigue las instrucciones en pantalla. A continuación, selecciona el disco en el que deseas instalar macOS. Durante la configuración, el instalador puede solicitar el desbloqueo del disco. Si esto sucede, ingresa la contraseña que usas para iniciar sesión en la Mac. El proceso de instalación podría tardar un rato, así que espera hasta que se complete, sin poner la Mac en reposo, apagarla ni cerrar la tapa. Durante la instalación, la Mac podría reiniciarse y mostrar una barra de progreso varias veces. La pantalla también podría verse vacía durante unos minutos. Una vez finalizado el proceso, verás una ventana de inicio de sesión. Ingresa tu contraseña y sigue las indicaciones. Si aún necesitas ayuda, comunícate con el soporte técnico de Apple para hablar con un asesor. ¿Quieres saber más sobre la Mac? Suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando.